Hola, muy buenas a todos. Soy Naroid Yu y hoy os traigo la crónica de Level 1 Countdown. Se celebró hace bastante tiempo, lo admito, y he tenido problemas a la hora de sacar esto porque... no quería sacar algo que no fuese... algo con lo que me sintiese cómodo. Así que le he estado dando un par de huesas a la cabeza al evento y es cierto que he tardado, de hecho he tenido que hablar con uno de los luchadores para decirme por privado que me ha parecido. Pero creo que ya sé más o menos lo que quiero decir. Siento chicos, si he tardado. Y como siempre, antes de nada, quiero agradecer encarecidamente con todo el cariño que puedo tener a Level 1 y a la Triple W en particular por darnos un show gratis de lucha libre que ellos se lo montan todo a cambio de simplemente nada. Simplemente quiero daros, como siempre, las gracias por hacer este show sin pedir nada a cambio. Ya sé que me dais las gracias por mi opinión, que me lo habéis dicho, pero insisto, gracias a vosotros por darme este show. Gracias por darnos a todos algo de entretenimiento tan particular que igual no harían otras personas que buscasen otras cosas, que no fuese dar un espectáculo y hacer algo de bien a la gente. Así que, sin más dilación, vamos a las recapitulaciones. Y antes de nada, cabe decir que si pongo puntuaciones de estrellas es por pura parodia. Son parecidas a las clarificaciones de David Meltzer, que son los reconocidos como las Atlánticas Estrellas Oficiales. Pero esto es una parodia, no tiene absolutamente nada de serio y siempre los estoy mirando desde el punto de que son un show completamente gratuito, hecho por gente que no cobra dinero por ello y que simplemente quiere montar un buen show. Así que, sin más dilación, vamos a los combates de Level 1 Countdown. El primer combate es una triple amenaza por un puesto en la Total Rumble. Así que se iban a salir tres alumnos de Lucharama, el gimnasio que entrena a todos estos mataos. Fue un combate a tres entre Black Avalon, Rob Roy y Sergio Fernández. La puntuación que le doy, dos estrellas y tres cuartos. El gran problema que le vi primero es que las triples amenazas son difíciles de coordinar. Siempre son difíciles de coordinar, no tanto como un combate de Fatal 4-Way, pero sigue siendo bastante difícil. A veces parece que el combate va por uno, de repente aparece otro, pero tienen la ventaja de que dan algo de tiempo a un luchador a tomar un poquito de aire y centrarse de nuevo. Y también cabe destacar que son nuevos, no los conozco de nada. Así que no sabía yo si apoyarles o no, todos parecían Faces y, no sé, todo Faces o todo Hill queda extraño y no sabes a quién animar. Al así, el ganador fue Black Avalon y fue un combate bastante bueno para ser el primero, o que hacían en público estos tres. Les felicité y me parece un muy buen combate para ser el primero. Y bueno, solo espero que desarrollen un poco más los personajes, aunque todos me parecían el típico Faces energético, no sé, salvo Black Avalon que iba enmascarado y eso siempre mola. El tema es que su movimiento final vi como que no saltaba tanto, pero quedaba bien, quedaba bastante bien. Me gusta que haya High Flyers enmascarados, siempre gustan uno o dos, pues mira, te hacen la gracia, toda la gracia del mundo. Y queda genial. Así que, un buen combate para empezar, pero no os dormáis en los laureles. El segundo combate es entre Princesa Lina, que ahora se ha convertido en Dark Lina, y ha luchado contra Trissi Love porque... Shenanigans. Resulta que, parece ser que Dark Lina está bastante enfadado por el resultado de Venom y quiere tomarse venganza y está Trissi Love. Creo que sí, a mí no me preguntéis. No fue un combate espectacular. En general, el level 1 no fue espectacular, sino que fue bastante... Bueno, pasó, y hay hubo combates buenos, pero simplemente se pudo haber sacado bastante más espectacularidad. Puede ser. El combate lo ganó Dark Lina, y bueno, cabe decir que este quizás es el peor combate de la noche, pero no fue nada malo, no para nada. Fue un combate decente. Yo vi como que se hacía un movimiento, se paraba bastante, y luego se hacía otro movimiento. No se conectaban tanto los movimientos. No es como si te hago una llave y eso luego lo junto con otra llave. No, aquí simplemente se hacía, se paraba, se hacía otro movimiento, y no los hacen mal, pero sí que falla la forma de coordinarse para que sea algo más fluido y no parezca tener parones. A pesar de eso, no fue nada mal. Estuvo bien, pero sé que se podía haber sacado algo más pulido al nivel técnico. No sé, sigue teniendo sentido que ganase Dark Lina, hay que darle algo de bombo. Y Tracy Love, pues, creo que debería ganar de una maldita vez. No, en serio, debería ganar. No me gusta que siempre ganen los buenos. Pero el tema es que este combate también eran dos heals. Y tampoco cuadra. Es decir, dos fases, vale, te los puedes luchar bien. Dos heals, pues mira, no sabes a quién animar. Queda raro. Y si tú animas a uno, parece que estás boicoteando. Queda muy extraño. Pero, bueno. Se han dado un poco de bien para Dark Lina. Pero Tracy Love le está, no sé. También es cierto que igual le falta un poco de pulir. Pero no lo sé. Creo que Tracy Love puede mejorar algunos movimientos. Sobre todo en el tema de que se unan mejor unos a otros. Solo eso. Se saben bien los movimientos y los hace bien. Pero debe saber conectarlos. Salvo eso, combate decente. Repito, dos estrellas y media. Ahora vamos con el segundo mejor combate de la noche. Silver Case contra Nikki. ¡No, Dios mío! Quiero decir Silver Case, alias Demis. Es que hacía una copia clavada de Demis. Nos cortaba una promo buenísima. Salvo cuando viento a la Atenea. Porque nadie quiere a la Atenea. Pero hizo un Demis claro y conciso. Es Demis. ¡Punto! Es ese típico que se cree mejor que todo el mundo. O porque cree que se mueve mejor que todo el mundo. Y que debían llevarle a la WWE. A Ring of Honor. A New Japan Pro Wrestling. Ya que sé, esos sitios. Y quedó bien. Quedó muy gracioso. Porque me gusta de que tengan, no sé, conocimiento. Y demuestren que hay otras promociones. No como cuando en la WWE apenas hablan de Ring of Honor. Y nunca hablan de la Atenea. A veces hablan de New Japan Pro Wrestling. Pero me gusta que sean conscientes de dónde están. Aún así, el luchador de la noche es Nikki. Que hizo un papelón. Sabiendo imitar los movimientos de John Cena. Y actuando como John Cena. Eso sí, los pidió que le devolviésemos las camisetas. Porque a su madre les dañaba. Fue graciosísimo. Fue muy, muy, muy gracioso. Creo que fue un combate muy pulido. Muy divertido. Y quizá no es el mejor técnicamente hablando. Ni lo que a lucha se refiere. Pero al divertirnos nos hemos reído. Porque esa es la gracia de Nikki. Que es divertido si lo sabe hacer bien. A su manera. Y Silver Cage pues le hacía el contrapunto de tonto contralistillo. Que es muy eficaz si se sabe hacer bien. Y es complicado hacerlo bien. Le dais el combate. Tres estrellas y media. Ya sabrá algo que no conoce. El siguiente combate es Alexander. Antes era DPM. Que va a luchar contra Elias y Pelayo. En un combate en... En Handicap. No sé cómo se llama. No estoy así de bien. Fue un genial combate. Tanto a nivel de historia. Como a nivel de lucha. Pero le faltó ese puntillo. Le faltó la espectacularidad. Alexander demostraba que un bueno puede vencer a dos malos pringados. Porque Elias y Pelayo son dos pringados. Es su papel. Son dos fijos. Alexander es simplemente el siervo de Barón Aguilar. Que debería rebrarse de una maldita vez. Quedó muy bien. El tema es que luego apareció Daniel Drake. En su aparición después de ser muerto y renacer como Daniel Drake. Y está bien. Pero hubo un punto que pudiese haberse mejorado. Una confrontación más directa contra Barón Aguilar por haberle matado. Y luego lo ha resucitado. Pero ya sabéis. A por haberle matado. El que Elias y Pelayo le hubiesen salvado. Pero no tanto por ser aliado. Sino que tiene un enemigo común. Que es la plebe. Y eso me hubiese gustado más. Aún así. La aparición de Daniel Drake me pareció suficiente para dar un mensaje. Hubiese agradecido movimiento. No sé. Algo más. Es decir. Meterse en la lucha. Pero. Estuvo bien. La de este combate. Tres estrellas y media. Para acabar el main event de la noche. Elvis y Orion contra Double Tackle. Que resulta que Alphador no pudo estar por lesión. Y le sustituyó a Alphastiles. O que es lo mismo. Astiles haciendo de Alphador. Te queremos Astiles. Molas mucho. Fue un buen combate. Pero. Le faltó pulirse. Si. Este level 1 faltó mucho pulirse. Se parece. Que no sé. Fallaba algo. En la coordinación. Y que separaban también muchos movimientos en general. Este combate por parejas. No estuvo mal. Pero le faltaba más química. Entre Alphastiles y Caretaker. Que se movían bien. Pero. Cuando yo busco un combate por parejas. Busco. Que se coordinen todos. Elvis y Orion. Genial como siempre. Ganaron Elvis y Orion. Y. Tuvo un final. Extraordinariamente. Rarísimo. Y ya os contaré por qué. Esto entra en la sección de las promos. Y. Yo a este combate. Le doy. Tres estrellas y cuarto. Faltó. Lo que. Ya he dicho antes. Faltó coordinación. Para hacer que los movimientos. Se encadenesen mejor unos a otros. Salvo eso. Muy buen combate. Y ahora cabe destacar el final. Que fue divertidísimo. Y demuestra que esto es lo que me gusta. Cuando voy a la triple. El público. Resulta que justo después. De que se acabase el combate. Delvis y Orion. Contra Caretaker. Y. Alphastiles. Pues. Se fue la luz. Pero. Todos queríamos que íbamos a hacer algo en plan. Familia guay. A sacarla. Hacíamos fiestas con la guisla. Y family. Pero no. Resulta que se había ido a la luz de verdad. No había sido culpa de nadie. Se fue. No. No pasa nada. Y estamos todos gritando. Cuarto oscuro. Cuarto oscuro. Y subieron. B&B. Byron y Banshee. A darle una paliza. Al visión. Para recordarles que. Dentro de nada. Toca la Total Rumble. Y van a luchar por ello. Aún así. Lo que hizo el público. Fue maravilloso. Y sacó los móviles. Todos. Os encendieron la linterna. Y fue divertidísimo. O como todos estuvimos cantando. O una canción de Rafael. En mi gran noche. Que todos estuvimos cantando. Porque esa era la canción que se iba a poner. Y la estuvieron cantando todos. Como nos acordábamos. Más o menos. Casi nadie se acuerda de la letra. Y fue genial. Y es una de las cosas que más me encanta. De la triple. En general. Fue un. Un evento. No estuvo mal. Pero. Quizás se podía haber sacado algo mejor. Puede ser. No sé. De eso ya vosotros. No me arrepentí de ir. Llevé a. Varia gente. Que no habían ido. Y les gustó. Así que. Tan mal no fue. Pero. Si que hubo. No sé. Un detallito. No sé. Lo dicho. Que hubiese más fluidez en algunos combates. Y que. No sé. Hubiese algo más espectacular. Le faltó. Sobre todo. Que hubiese algo espectacular. Ahora sí. Devil One. No estuvo nada mal. O sea. Fue divertido. No fue espectacular. Pero. Te entretenías muy bien. Así que. Chicos. Nos vemos en la Total Rumble. Adiós.